En este curso vamos a ver un CRUD en Angular, en NetCore en el backend y SQL Server en la base de datos en una hora y media. ¿Qué vamos a ver? Vamos a crear cuatro componentes, vamos a crear un servicio, nos vamos a comunicar entre componentes a través de lo que son los servicios, vamos a crear y validar un formulario a través de Reactive Forms, vamos a reutilizar los componentes, vamos a hacer peticiones HTTP hacia nuestro backend, vamos a crear un API en NetCore 3.1, vamos a generar y consultar la base de datos a través de Entity Framework Core, vamos a configurar Bootstrap para los estilos, Font Awesome para los íconos y Toast R para los mensajes de éxito. Esta es la aplicación que vamos a hacer, tenemos un componente que es agregar tarjeta, otro componente que es listado de tarjetas, tenemos lo que es agregar tarjeta, lo que son las validaciones, vamos a agregar un nuevo titular, se va a llamar Juan García, vamos a poner una tarjeta cualquiera, vamos a poner una fecha de caducidad, vamos a poner el 9 del 22 y un CB111, le vamos a aceptar, vemos cómo se nos agregó el registro en el listado y el mensaje de éxito, ahora lo vamos a editar, vamos a poner que la tarjeta es 2877, vamos a cambiar la tarjeta, vamos a poner aceptar y podemos ver cómo el número de tarjeta ha cambiado. Por último vamos a eliminar el registro y podemos ver cómo se eliminó exitosamente. En este video vamos a ver cuáles son los prerequisitos que tenemos que tener instalados para poder hacer nuestra aplicación. En el frontend tenemos que tener instalado Node.js, Visual Studio Code o algún editor de texto que ustedes quieran, el Angular CLI, en el backend Netcore 3.1 SDK y el Visual Studio 2019 y en la base de datos SQL Server. Yo acá les voy a dejar algunos links para descargar el Visual Studio Code, simplemente entran a su página oficial y lo descargan para el sistema operativo que ustedes quieran. Node.js lo mismo, ahí tienen el link, descarguen esta versión. Para el Angular CLI simplemente abren una ventana de comandos y ponen esta línea. Para el Visual Studio 2019, para hacer nuestro backend, discárguense esta versión Community 2019. Para instalar el Netcore 3.1 simplemente vienen acá a este sitio. Y para instalar SQL Server entran al sitio oficial y descargan la versión express. De todos modos, ahora les voy a dejar anexados los links para que lo puedan descargar si no los tienen instalados. En este video vamos a crear el backend del proyecto. Lo primero que vamos a hacer va a ser crear una carpeta en el escritorio. Le voy a llamar a la carpeta tarjeta crédito. Y lo que vamos a hacer, vamos a abrir el Visual Studio 2019. Vamos a poner acá la opción crear un nuevo proyecto. Vamos a seleccionar esta opción ASP.NET Core. Le vamos a apretar Next. Acá vamos a poner el nombre de la aplicación. Le voy a poner backend y donde la queremos crear. Le voy a crear en la carpeta que acabamos de crear. Le voy a seleccionar la carpeta y vamos a poner Create. Vamos a seleccionar esta opción, API. Y vamos acá a utilizar el ASP.NET Core 3.1. Vamos a crear el proyecto. Y como podemos ver, nos creó un proyecto por defecto, donde hay un controlador por defecto, una clase, que ya la vamos a eliminar. Bueno, en los próximos videos vamos a ver, vamos a instalar lo que son las dependencias. En este video vamos a instalar las dependencias que son necesarias para hacer el proyecto. Vamos a venir a Tools. Vamos a venir a Nubet Package Manager. Y vamos a venir a esta opción de acá. Son tres las dependencias que vamos a instalar. Vamos a venir acá a Browse. Y vamos a buscar Entity Framework Core. La primera. Vamos a seleccionar. Y yo voy a instalar la 3.1.4. Le damos Install. Le damos OK. Aceptamos los términos y condiciones. Y como podemos ver acá en Package, nos instaló correctamente. La próxima dependencia que vamos a instalar es Entity Framework Core SQL Server. Le damos multiplemanter. Le damos Ally Overload. Le damos en el anticipated Testament Framework can Afterwards. Le damos ciertamente movilidad ya, nos utilizamos. primera vez obtencia activista que vamos a instalar. Ahora tenemos un layout showing. La segunda parte es que vamos a instalar. Aceptamos los términos y condiciones Y como podemos ver, nos lo instaló correctamente Y la última dependencia que vamos a instalar son los tools Que nos van a permitir hacer las migraciones Podemos instalar Le damos ok, aceptamos los términos Y nos lo instaló correctamente Bueno, en el próximo video lo que vamos a hacer es crear el modelo que vamos a utilizar En este video vamos a crear el modelo Vamos a crear una nueva carpeta Vamos a poner clic derecho, add Y la vamos a llamar models Dentro de esta carpeta vamos a crear una clase Vamos a poner add class Que se va a llamar Tarjeta Tarjeta crédito Bueno, esta clase va a tener cinco propiedades La primera es el La id Va a ser de tipo int Esta va a ser la clave primaria Vamos a decir que la key Fíjense acá Que tenemos que importar el namespace Este de acá La siguiente propiedad que vamos a crear es el titular Va a ser de tipo string Esta propiedad va a ser requerida Y le vamos a decir que a esta columna Vamos a poner column Vamos a escribir type Type name Va a ser un bar chart De 100 Bueno, la próxima que vamos a crear es Es el número de tarjeta Vamos a copiar y pegar Para ir más rápido Número de tarjeta El bar chart va a ser de 16 También va a ser requerido Va a ser también de tipo string La próxima es la fecha de expedición Fecha Expiración Va a ser un bar chart de 5 Y por último vamos a crear una propiedad más Que es el CBB Y esta va a ser también requerida Y va a ser un bar chart de 3 Bueno, en el próximo video vamos a configurar el contexto En este video vamos a crear el dbcontext Vamos a configurar la cadena de conexión Y vamos a hacer una configuración en el archivo startup Lo que vamos a hacer Vamos a poner clic derecho Vamos a crear una nueva clase Que se va a llamar Application dbcontext Vamos a agarrar esto Application dbcontext Esta clase va a heredar de dbcontext Fíjense que estamos importando este namespace Microsoft Entity Framework Core Lo que vamos a hacer ahora es declarar una propiedad Un diviset Que va a tener el modelo tarjeta Tarjeta crédito Y acá tenemos que poner el nombre de la base de datos Como se va a llamar la base de datos Tarjeta Crédito Crédito Y vamos a poner acá los get Y los set Ahora lo que vamos a hacer Vamos a crear un constructor Que va a recibir como parámetro La cadena de conexión La cadena de conexión Como inyección de dependencia Acá vamos a poner Dbcontext Options Acá vamos a poner el contexto Options Bien Lo único que nos quedaría Vamos a ir al startup Vamos a hacer una pequeña configuración Acá en el Acá en el Configure service Vamos a poner service Vamos a poner Add Dbcontext Acá vamos a poner Application Dbcontext Y esto le vamos a pasar Vamos a poner Options Le vamos a decir Que use SQL Server Y acá vamos a poner Le vamos a pasar la conexión Configuration Punto Get Connection String Y acá dentro Le vamos a pasar La conexión Bueno Le vamos a bajar esto Para que quede un poco más lindo Ahora la conexión La tenemos que configurar Acá en app setting Yo acá Tengo un bloc de notas Voy a agregar esta línea Que tenemos acá Voy a poner acá Después de login Voy a apretar enter Y voy a poner Y acá tenemos La conexión Configurada La conexión Se llama acá Dbconnection Es una instancia De SQL De server local La tarjeta La base de datos Que vamos a crear Es esta Y esto es la autenticación Guardamos este archivo Acá vamos a poner la conexión No, perdón Si se fijan acá El nombre de la conexión Dbconnection Y la copiamos ahí Bueno, en el próximo video Vamos a generar La migración Y actualizar La base de datos En este video Vamos a generar La migración A la base de datos Vamos a venir A la pestaña Tools Vamos a ir a Nubes Package Manager Y vamos a venir A la ventana de comandos Vamos a poner acá Add Migration Y acá le vamos a poner Cualquier nombre Yo le voy a poner Inicial Vamos a apretar enter Vamos a esperar Vamos a esperar que termine Bueno y como podemos ver Nos creó una carpeta Con un archivo Inicial Que tiene dos métodos Un método app Y un método down En el método app Nos va a decir que Estamos nosotros Por crear una tabla Que se va a llamar Tarjeta de crédito En donde tienen Las siguientes columnas Tiene un ID Que de tipo int Estamos bueno Obviamente es No nuleable Un titular Que tiene este barchar Que de tipo string Un número de tarjeta Que de tipo string Con este barchar Y todos son No nuleables Ahora Todavía no genera Todavía no impacto En la base de datos Para que impacte En la base de datos Tenemos que poner Update Data Base Le damos a dar enter Y si configuramos Bien la cadena de conexión No vamos a tener ningún problema Vamos a esperar Que termine Bueno Si nosotros abrimos SQL server Bueno yo ya lo tengo abierto Le voy a hacer Me desconectar Voy a conectar Voy a conectar de vuelta Era más fácil de actualizar Pero bueno Y como podemos ver Acá creo la tabla Tarjeta de crédito La base de datos Quiero decir Con la tabla Tarjeta de crédito Si hacemos un select Si hacemos un select De top Podemos ver Que creo Los campos Que le dijimos Y Con la configuración Que pusimos El barchar De 100 De 16 De 5 Etc Y si bien También creó Entity Framework Otra tabla Entity Framework Migrations Que solamente Se van poniendo acá Un historial De todas las migraciones Que vamos haciendo Bueno En el próximo video Lo que vamos a hacer Es configurar El controlador En este video Vamos a crear El controlador Que vamos a utilizar Vamos a ir A la carpeta Controllers Vamos a poner Aquí derecho Vamos a poner Add Controller Acá Vamos a seleccionar Esta opción Vamos a seleccionar La opción Esta de acá Api Controller Con acciones Usando Entity Framework Vamos a poner Add En el Model Class Vamos a poner El único El modelo Tarjeta crédito El contexto Bueno El contexto Que creamos Y acá Tarjeta El nombre Tarjeta crédito Tarjeta crédito Control Ponemos Add Esperamos Que termine De crear El controlador Está un poco lento Bueno Dentro de acá De controllers Tenemos El controlador Podemos ver Que acá Está declarando Una Variable De tipo Application Context Lo está inyectando Por dependencia La estamos utilizando El primer método Tenemos un método Get En donde devuelve Una tarea De tipo asíncrona Y devuelve Un action result De una lista De tarjeta de créditos En este método Se devuelve solamente Una tarjeta Una tarjeta de crédito Se le está pasando Por parámetro Un ID Lo busca En la base de datos En esta tabla Si no lo encuentra Devuelve un not found Y si lo encuentra Bueno Lo encuentra Y después Bueno Tenemos los El actualizar El post Que recibe Como parámetro Una tarjeta de crédito Y el Eliminar Bueno En el próximo video Lo que vamos a hacer Es probar Todos estos métodos A través de Postman En este video Vamos a hacer Pruebas En los distintos Métodos Que tenemos En la tarjeta de crédito Bueno Yo acá tengo SQL Server abierto Tengo la Acá tenemos La tabla Tarjeta de crédito Si hacemos Clic derecho Y seleccionamos Hacemos un select Vamos a ver Que no tenemos Ningún registro Por otro lado Tengo acá el postman Lo que vamos a hacer Va a ser Ejecutar el proyecto Y vamos a empezar Haciendo Las pruebas Lo primero Que vamos a hacer Al no tener registros Es hacer Un Un post Que va a recibir Una tarjeta de crédito Acá en postman Lo que vamos a hacer Es seleccionar Acá primero Post Vamos a venir A headers Le vamos a decir Tarjeta de crédito Tenemos que enviarle Primero un titular Un número de tarjeta Entonces va a ser Primero un titular Tomás Después sigue El número de tarjeta Número Tarjeta Vamos a poner Cualquier número Pero después En el frontend Le vamos a hacer La validación Que tiene que tener 16 caracteres La tarjeta Vamos a poner Otro registro Que es el próximo Que es La fecha De Expiración Lo mismo Fecha Expiración Le vamos a decir Que va a ser El 20 Del 20 Y por último El CBB Bueno Vamos a copiar Esto de vuelta Vamos a poner CBB Que esto va a ser 1, 2, 3 Bueno Ya tenemos corriendo El baque Lo que vamos a hacer Es enviar El post este Bueno Nos dice que Nos falta agregar Bueno Acá voy a borrar la coma Y tenemos que poner La url Vamos a copiar esto Vamos a poner La url Y acá vamos a poner API Barra Y el nombre Del controlador Que es Tarjeta CREITO Vamos a poner Send Está tardando mucho No me gusta Y bueno Lo creo Tenemos Nos devolvió Un status 201 De creado Si venimos Acá A la base De datos Y Volvemos a ejecutar Esta consulta Tenemos Tomás Si acá ponemos Lucas Y acá le ponemos Otra tarjeta Con otra fecha De expiración Y con otra Contraseña Ponemos Send Y podemos ver Que acaba de crear El ID Número 2 O sea que Venimos a la base De datos Y ponemos Ejecut Podemos ver Que actualizó La base De datos Ahora lo que vamos A hacer Es Hacer un Get A todos A todos Los Registros Para ello Vamos a poner Acá Vamos a Volver a copiar Esta El post Lo vamos a pegar Acá Y Nada más Vamos a poner Send Y como podemos ver Acá nos devuelve El listado De todos De todos Los registros Que tenemos Si nosotros Venimos Ahí estaríamos Haciendo La petición Bueno ya vimos Acá Como el post Está funcionando Correctamente Acá vimos Como el Como el método Este Este Get Funcionó Correctamente Ahora lo que vamos A hacer Vamos a pasarle Un ID Le vamos a pasar Un ID 1 Y nos lo devolvió Correctamente Ahora lo que vamos A hacer Nos faltarían Dos métodos De probar Que son El 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 Put Y el Delete Put Lo tenemos Acá Recibe dos parámetros Un ID Y la actualización Por ejemplo Vamos a actualizar El Este El ID 1 Y le vamos A cambiar La tarjeta de crédito Esta tarjeta de crédito Por Otra Entonces lo que vamos A hacer acá Vamos a volver A local post Vamos a poner acá Barra 1 Barra 2 En realidad Lo vamos a hacer El de Lucas La base de datos Este registro De acá Le vamos a cambiar El CBB Le vamos a poner Otra contraseña Bueno Volvemos al postman Acá en vez de post Le vamos a poner Put Y acá También viajaría El El ID Que es el 2 Ponemos coma Y acá el CBB Le vamos a poner 111 Ponemos send Bueno Ahí nos los actualizó Correctamente Si venimos acá Actualizamos Podemos ver Que tenemos el 111 Ahora lo que vamos a hacer Va a ser eliminar Este último registro Para ello Lo que vamos a hacer Es poner La operación delete Le vamos a decir Que elimine El registro 2 Ponemos send Nos devolvió Un 200 Si volvimos al backend Y ejecutamos Podemos ver Que lo eliminó Bueno En el próximo video Lo que vamos a hacer Es configurar Lo que son los Los cores Para poder Comunicar El frontend Que lo tenemos En angular Y está En otro dominio En este caso En el localhost 4200 Y el backend Lo tenemos en otro dominio Lo que tenemos que hacer Es habilitar Los cores Primero Vamos a venir a startup Y vamos a hacer Una pequeña configuración En el configure service Y en el configure Lo que vamos a hacer acá Es Antes de service Vamos a poner acá Service Punto Add Add course Y le vamos a pasar Acá adentro Vamos a poner Options Options Vamos a poner función De flecha Options Punto Y agregar un policy Esto Va a tener un nombre Que va a ser Allow Web App Y le vamos a decir Acá Vamos a poner Enter Vamos a poner Builder También función De flecha Builder Punto Y acá le vamos a decir Que permita Cualquier origen Vamos a poner Entre paréntesis También vamos a poner Otro Vamos a poner Que permita Cualquier Cabecera Y Que permita Cualquier Método Vamos a poner Punto y coma Para cerrar Y lo que nos faltaría Es Acá Antes del Use HDP Redirection Vamos a poner App Punto Use Course Y acá Lo que vamos a hacer Es Poner este nombre Que le pusimos acá Bueno Nuestro Backend Ya está listo Para Para poder Comunicarse Con el Frontend En este video Vamos a crear El frontend De nuestro proyecto Vamos a entrar A la carpeta Tarjeta de crédito Y acá Vamos a crear El frontend Vamos a abrir Una ventana De comandos Nos vamos a posicionar Dentro de esa Carpeta Y vamos a poner NG New Frontend Nos pregunta Si queremos agregar El routing de angular Le decimos que sí Y acá nos pregunta Que hoja de estilo Nos gustaría usar Vamos a dejar la primera Bueno Acá está instalando Los paquetes Vamos a esperar A que termine Una vez que finalizó La descarga Vamos a abrir El Visual Studio Code Cerrar esta Ventana Y vamos a ir a File Open Folder Y vamos a buscar La carpeta Esta de acá Frontend Que acabamos de crear Vamos a seleccionar La carpeta Vamos a ir a View Output Y acá en la terminal Vamos a ejecutar El proyecto Vamos a poner NG Sar Y un guión O Bueno como podemos ver Acá creo el proyecto Con un componente Por defecto Acá le ponemos que no Que es el root Acá en el index HTML Tenemos un archivo HTML Común y corriente Donde Tenemos una Etiqueta Approot Donde esta Approot Es el componente Raíz Es este de acá Y Que vamos a ver Ahora cuando Nos cargue La La aplicación Nos compile Vamos a ver El contenido Todo este contenido HTML Que nos Que nos trae Por defecto Angular Bueno como podemos ver Nos abrió En el localhost 4200 Esta página Este componente Root Por defecto En el próximo Video vamos a configurar Dos librerías Que vamos a utilizar Bootstrap Y una otra librería Para los Para los iconos En este video Vamos a configurar Bootstrap Y la librería Font Awesome Vamos a entrar Vamos a entrar primero Al sitio oficial De Bootstrap Vamos a venir a Get Started Y vamos a copiar Este link de acá Vamos a ir al HTML Y vamos a copiar Este link Acá Por otro lado Vamos a entrar A esta página A esta página Font Awesome Vamos a poner Start for free Ponen acá Bueno Se crean una cuenta Yo acá ya tengo La cuenta creada Voy a ir a Font Awesome Y simplemente voy a copiar Esta línea De acá Si no que se quieren Crear la cuenta Al final del 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 curso Se pueden descargar El código Y tienen la La url De esta CDN Bueno Vamos a guardar Y como vamos a poder Ver acá Ahora acá Van a cambiar Un poco los Estilos Bueno Como podemos ver Cambiaron los Estilos Porque está tomando Bootstrap En el próximo video Vamos a crear La estructura Del proyecto En este video Vamos a crear La arquitectura Del proyecto Dentro de lo que es App Vamos a crear Una serie de carpetas Vamos a crear La primera Vamos a escribir Components Donde vamos a Escribir los distintos Componentes Vamos a crear Otra carpeta Que va a ser Models Donde va a estar El modelo En el cual Vamos a trabajar Vamos a crear Otra carpeta Que diga Service Donde va a tener El servicio Que vamos a utilizar Dentro de Components Vamos a poner Acá NG G C NG La G de Generate Y C de Components Acá vamos a poner Donde queremos Que se lo cree Components Adentro de la carpeta Components Y acá vamos a A crear Un primer servicio Que va a ser Tarjeta Tarjetas Vamos a llamar El primer Componente Podemos ver Que nos creó Cuatro archivos Un archivo HTML Un archivo De pruebas Un archivo TypeScript Un archivo CSS El peso De cada uno Y que también Nos actualizó El app Módulo Si entramos Al app Módulo Podemos ver Que dentro Del decorador NG Mobile Dentro de lo que son Las declaraciones Nos creó Este componente Y que lo tenemos acá Bueno Dentro de Dentro de esta carpeta Y dentro de Tarjetas Vamos a crear Dos componentes Un componente Que va a ser Tarjeta Crédito Le vamos a dar Enter No lo acaba De crear Acá dentro Y otro Que va a ser List Este componente Que acabamos De crear Lo vamos a utilizar Para registrar Y actualizar La tarjeta De crédito Y otro Vamos a utilizar List Tarjeta Crédito En donde vamos A mostrar El listado De las tarjetas De crédito Bueno Acá nos lo acaba De crear Y Por fuera De tarjetas Y dentro De components A este nivel Vamos a Crear El footer Bueno Ahí tenemos Lo que es La estructura De los componentes El footer Un componente De tarjetas Y dentro De tarjetas De otros Dos componentes Lo que vamos A hacer Ahora Vamos a Generar El servicio Para declarar Los servicios Tenemos que poner G de generate Y S de service Y acá La ruta Service Dentro De la carpeta Service Vamos a tener Un servicio Que se va a Llamar Tarjeta Como podemos Como podemos ver Acá Nos creó Archivos Un archivo Para pruebas Y el propio archivo TypeScript Con el servicio Bueno En el próximo video Lo que vamos a hacer Vamos a crear El modelo En el cual Vamos a estar Trabajando En este video Vamos a crear El modelo Dentro de Models Vamos a crear El modelo Manualmente Vamos a poner Clic derecho New file Se va a llamar Tarjeta Crédito Punto TS Y dentro Vamos a poner Export Class Tarjeta Crédito El cual va a tener Los siguientes Campos Va a tener Un ID Le vamos a poner Un signo de pregunta Porque va a ser Opcional Y el tipo Va a ser Number El siguiente Atributo Va a ser El titular De tipo String El tasar Campo Va a ser El número De tarjeta También De tipo String Acá Es de dos puntos En un punto y coma El próximo campo Es la fecha De Expiración Tipo Tipo String Y el último campo Va a ser CCD De tipo String Punto y coma Bueno Vamos a guardar Bueno Eso es todo Con respecto a lo que es La creación de modelos En este video Vamos a trabajar Un poco En los componentes Vamos a ir al Componente raíz Al app Component HTML Vamos a seleccionar Todo esto Y vamos a borrar Todo Vamos a poner Div Punto Container Y dentro El container Vamos a llamar Al componente Al componente Este acá Tarjetas Le damos enter Y acá abajo Vamos a llamar Al footer App Footer Vamos a guardar Los cambios Y como podemos ver Tenemos Tarjetas works Dentro de Dentro de un container Y acá en el footer Ahora dentro De lo que es Tarjetas Lo que vamos a hacer acá Vamos a Vamos a A llamar Una clase De bootstrap Jumbutron Acá vamos a tener Un h1 Con la clase Que va a tener Que va a mostrar El texto Tarjeta Tarjetas De crédito Y que va a tener Una clase De bootstrap Que Que es Class O Display 4 Text Center A ver Display 4 Bien Vamos a poner acá abajo Un HR Y después vamos a poner Un row Que este row Va a tener Dos columnas Div La primera va a ser De All MD5 En donde acá vamos a poner El Vamos a poner El El componente Para crear Y para actualizar Las tarjetas de crédito Vamos a poner Es decir El app Tarjeta Crédito Y después vamos a crear Otro Otro div Que va a tener La otra columna Que va a tener Que va a ser de 7 En donde acá Vamos a poner El listado List Perdón List Tarjeta Crédito Le damos enter Y vamos a ver Cómo va quedando esto Bien Lo que vamos a hacer ahora Vamos a ponerle un título A cada una de estas En la primera Vamos a poner Div Text Center En donde vamos a poner Agregar Agregar Tarjeta Y lo mismo vamos a hacer Para este otro Componente En donde vamos a poner Listado De Tarjetas Vamos a guardar los cambios Bien Va quedando Ahora el footer No me gusta que esté ahí Sino que quiero que aparezca acá abajo Vamos a ir al footer Primero vamos a hacer en el html Vamos a borrar esto Vamos a Hacer una clase acá Que se va a llamar footer Que ahora la vamos a formatear Y acá adentro Vamos a tener un párrafo En donde el párrafo Vamos A poner Vamos a poner 2020 Copy Ra Y vamos a poner el iconito Del copyright Que no me acuerdo Como son las teclas Pero la vamos a copiar Y pegar de De acá Este de acá Lo vamos a copiar Y lo vamos a poner acá Y lo que vamos a hacer ahora Vamos a trabajar un poquito En el css Del footer Vamos a decir que la clase footer Va a tener las siguientes propiedades Va a tener una posición Botón 0 Vamos a ponerle un Un white Del 100% Así ocupa todo Y Un text Align Que esté en el Centro Vamos a guardar Los cambios Vamos a cerrar esto Y como podemos ver Acá el footer Lo tenemos alineado Abajo Y al centro Bueno en el próximo video Lo que vamos a hacer Vamos a estar trabajando En el formulario Para poder crear Y actualizar Una tarjeta de crédito En este video Vamos a trabajar En lo que es el formulario Vamos a crear cuatro campos Un campo titular Otro campo Número de tarjeta Otro para la fecha de expedición De expiración Perdón Y el otro campo Para el CBB Bueno Lo primero que vamos a hacer Es ir al dentro De lo que son las tarjetas Vamos a venir Al html de tarjetas Y vamos a hacer Una pequeña Cambio acá No vamos a utilizar Un div Sino que vamos a utilizar Un hsize Voy a copiar esto También acá Acá Y acá Simplemente Para que se vea Un poquito más Negrita Estos dos títulos Agregar tarjeta Y listado de tarjeta Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir al componente Tarjeta de crédito Al html Vamos a borrar esto Y vamos a crear Un nuevo formulario La acción esta La vamos a borrar Porque no la vamos a utilizar Y ahora lo que vamos a hacer Vamos a crear una serie De inputs Vamos a utilizar una clase De bootstrap Que es Form Group Dentro de esta clase Vamos a utilizar Otra clase de bootstrap Que es Input Group Y acá vamos a crear El input Vamos a poner Input Va a ser de tipo De tipo texto La clase que va a utilizar Es Form Control Y va a tener un placeholder Que va a decir acá Titular Vamos a guardar los cambios Para ver si Vamos bien Y tenemos el campo Lo que vamos a hacer ahora Es agregar Un iconito al lado No vamos a parar Antes del input Y vamos a usar Una nueva clase de bootstrap Que es Input Group Perpend Y acá vamos a utilizar Otra clase de bootstrap Que es Input Group Barra text Y utilizar también Otra clase Que es Vg White Y le damos enter Y acá adentro Lo que vamos a usar Le tenemos que decir Que icono vamos a utilizar Vamos a utilizar Una etiqueta ahí Y acá la clase Vamos a poner Fas Fa User Circular Le damos enter Y guardamos los cambios Bueno como podemos ver Ahí tenemos el iconito al lado Vamos a copiar Todo este form group Lo vamos a pegar acá Acá en vez de titular Vamos a utilizar Número De tarjeta Acá no vamos a utilizar Esta clase Fafa User Circle Sino que vamos a utilizar Fafa Credit Card Vamos a guardar los cambios Acá Estoy teniendo Un problema Vamos a copiar bien Guardamos los cambios Y tenemos la tarjeta de crédito Bueno faltarían Los últimos dos campos Lo que vamos a hacer acá Vamos a crear una nueva fila Donde las primeras La primera parte Vamos a utilizar acá Un nuevo control Que es el Did.com Did.com Form Form Group .com MD7 Vamos a utilizar A guardar ahí Vamos a poner el input De la fecha de expiración Y en las cinco columnas restantes Vamos a poner El CBB Bueno acá adentro Vamos a copiar Todo esto de acá arriba Lo vamos a copiar acá Acá vendríamos Vamos a poner en el Placeholder Día Barra Mes Y la clase que vamos a utilizar Es Fafa Calendar Barra Alt Vamos a guardar Para ver si Vamos bien Bien tenemos ahí el calendario Y acá nos faltaría El último campo Vamos a A pegar acá Acá vamos a poner El CBB Y acá La clase que vamos a utilizar Es Fafa Key Guardamos los cambios Bien Por último Para terminar el video este Nos faltaría poner el botón acá abajo Entonces acá abajo Lo que vamos a poner Vamos a poner Div Form Form Group Y acá simplemente vamos a poner Un botón Que va a tener la siguiente clase Va a tener Una clase botón de bootstrap También vamos a utilizar Otra clase Para el color BTN Success También vamos a utilizar Otra clase Para que el botón se vea Más Más grande Y otra clase más Para que ocupe Toda la idea Todo el bloque Le damos enter Acá vamos a poner Aceptar El tipo Este botón Va a ser tipo Sub Submit Y vamos a guardar Para ver Perfecto Tenemos el botón Y por último Le vamos a agregar Un iconito Vamos a poner acá I. Fas Fas Database Vamos a guardar Los cambios Y tenemos El formulario Finalizado Bueno En el próximo video Vamos a trabajar En lo que es Reactive Forms Para poder enlazar Este formulario HTML Con Angular En este video Vamos a configurar El formulario En Angular Hay dos maneras De manejar Los formularios En Angular Una es Template Driver Forms Y la otra Es Reactive Forms Que es la que vamos A utilizar Para hacer uso De este De este tipo De De Módulos Para hacer uso De lo que son Los Reactive Forms Vamos a entrar Al app Módulo Y vamos a importar Una nueva Una nueva Un nuevo Módulo Que es necesario Que lo tenemos Dentro de Angular Forms Y el nombre es Reactive Forms Módulo Vamos a copiar esto Y lo vamos a Pegar dentro De lo que son Los imports Después vamos a Venir acá A lo que es Tarjeta de crédito Vamos a ir Al TS Y vamos a importar Una serie de clases Que la vamos a utilizar Que son Vamos a importar De Angular Forms Que son Form Group Form Builder Y Validators Bueno Lo que vamos a hacer ahora Es crear un formulario Este formulario Va a ser de tipo Form Group Le vamos a decir A este formulario Al formulario Esta HTML Que utilice Esa nueva variable Que acabamos de crear Vamos a poner acá Form Group Igual Al nombre Que acabamos de poner Form Y dentro del TS Lo que vamos a hacer acá En el constructor Vamos a inyectar Por inyección de dependencia El form Builder Vamos a poner Form Builder Dos puntos Form Builder Y acá dentro del constructor Lo que vamos a hacer es Vamos a poner This.form Va a ser igual a Va a ser igual a This.form Builder Punto Group Y acá vamos a poner Entre paréntesis Vamos a poner Llave Llave Y le vamos a dar Enter Bueno, el primer campo Que va a tener este Va a ser un ID Que lo vamos a setear Con cero El segundo va a ser El titular El titular Vamos a poner acá Entre Corchetes El primer campo Bueno, le vamos a decir Que lo sete Como Sin nada Y acá Vamos a hacer Un array Donde acá En este campo En el segundo campo Se ponen lo que son Las validaciones Solamente este campo Este El titular va a tener Solamente Una validación Que le vamos a decir Que ese campo Es requerido Bueno Vamos a hacer El segundo campo Que es el número De tarjeta Número Tarjeta Tarjeta También es requerido Y acá le vamos a agregar Dos validaciones más Le vamos a poner Validators Validators Punto Que vamos a decir Que va a tener Un máximo De 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 16 caracteres Y Una validación Más Validators Punto Un min length Que va a tener Como mínimo 16 caracteres Es decir Que va a tener Como máximo 16 Y como mínimo 16 Si o si Va a tener Que tener 16 caracteres Vamos a Vamos a copiar Todo esto El tercer campo Es el La fecha De Expiración Este va a tener Como máximo 5 caracteres Y como mínimo 5 caracteres Y el último Y el último Que vamos a configurar Es el CBB Que va a tener Como máximo 3 caracteres Y como mínimo 3 caracteres Bueno Ahora lo que nos faltaría Es hacer una configuración Más Dentro de cada uno De estos inputs Vamos a poner Una clase Que es Form Control Name Y acá Le vamos a poner Titular Es decir Este nombre Que estamos poniendo Acá Se tiene que Corresponder Con cada uno De estos nombres De acá Bueno El primero Es titular Acá Es Número Tarjeta Esta es La fecha De expiración Fecha Expiración Y el último Es el CBB Bien Ya tenemos Conectados Cada uno De los Form Control Con la vista HTML Ahora Lo que vamos a hacer Cuando el usuario Hace clic en el botón Aceptar Va a enviar el formulario Sub Y se va a ejecutar Un método Que lo vamos a crear Ahora Que se va a llamar Guardar Tarjeta Y Acá en el Vamos a crear Ese método Guardar Tarjeta Y lo único Que vamos a hacer Acá por ahora Vamos a Imprimir El formulario Vamos a poner acá Cont Tarjeta This.form Bueno Vamos a guardar Los cambios Tengo algo Algún error Que vamos a ver cuál Acá es NG Form Group NG Submit Ahora vamos a venir acá Guardar 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 Tarjeta Si el nombre es el mismo Es el mismo nombre En el HTML Form Group Está bien el nombre Acá en la vista HTML La F Esta La vamos a poner con minúsculo Vamos a guardar Los Los cambios Y vamos a ejecutar De vuelta La aplicación NG Serve Yonkyo No Y acá tenemos el formulario Vamos a poner clic Derecho Inspeccionar Vamos a ir a la Ventana de console Vamos a poner cualquier titular Y vamos a poner aceptar Como podemos ver acá tenemos el formulario Si entramos acá en el formulario Podemos ver que el estado Por ahora Es inválido Y acá tenemos los controles Que hemos creado Si abrimos los controles Tenemos el CV La fecha de expiración El ID El número de tarjeta El titular Por ejemplo Si hablamos Si abrimos el CV El CV Nos dice que todavía No ha sido tocado el componente Que es inválido Porque no tiene todavía Los caracteres Etcétera Si abrimos por ejemplo Acá el titular Que es el que le puse acá Un texto Podemos ver que Que es válido Y si ahora nosotros Por ejemplo Ponemos ahora el titular Ponemos el número de tarjeta Bueno Tiene que tener justo 16 caracteres Bueno Si acá le ponemos 13 del 0,2 Y el CV Ponemos un 2,3 Y le damos a aceptar Y le damos a ver Que es lo que va a pasar Para que no estoy pudiendo Le damos a aceptar Podemos ver ahora Los distintos campos Podemos ver el CV Que ya ha sido tocado Que es válido Que este es el Que este es el valor En el campo En el campo Número de tarjeta Si abrimos el número de tarjeta Perdón Es Número de tarjeta Podemos ver que es inválido Si bien le puse valores Hay una validación Que nos está diciendo a nosotros Que el máximo Que el máximo de caracteres Tienen que ser 16 Y actualmente tiene 22 Bueno En el próximo video Justamente vamos a estar trabajando En lo que son las Las validaciones En este video Vamos a trabajar En la experiencia De usuario En las validaciones Del formulario Agregar tarjeta Vamos a ir al componente Tarjeta de crédito Vamos a ir al HTML Y acá en el botón Aceptar Le vamos a decir Que vamos a agregar A través del Property Binding Vamos a poner Que esté deshabilitado Deshabilitado Que deshabilite el botón Cuando el formulario Form Sea inválido Invalid Invalid Vamos a guardar los cambios Y podemos ver que El aceptar Está deshabilitado Ahora lo que quiero hacer Vamos a mejorar un poco La experiencia de usuario Vamos a ir al Al archivo Style CSS Y vamos a poner acá Que las etiquetas Input Y que además Sean inválidas Que aplique Una clase Que va a ser Border Border Color Con el Siguiente color Que vamos a poner acá Vamos a poner Tcn 35 45 Vamos a guardar los cambios Y vamos a ver Cómo acá tenemos Todos los Formularios En rojo Si acá ponemos Con la validación Si cumple con la validación Nos Nos Desaparece el rojo Y si no cumple Nos aparece Pero no está bueno Cuando uno Ingresa un formulario Que aparezca directamente Todo en rojo Si no está bueno Cuando hace Foco y sale O cuando rompe la validación Que ahí si aparezca en rojo Entonces lo que vamos a hacer acá Vamos a crear NG Touched Es decir Cuando lo toque Y además sea invalio Ahí muestre La El campo en rojo Aparece Aparece común Hace foco Te aparece En rojo Escribís Está bien Borrás Y te aparece en rojo Bien Lo que vamos a hacer ahora Vamos a A crear otra clase Que es Input Es decir La etiqueta Que sea Que toda la etiqueta Es input Y que sean Válidas NG Valid Le vamos a aplicar acá Un border color Que va a ser Le vamos a poner acá 28 A 7 45 Vamos a ver Cómo va quedando Es decir Que si yo acá escribo algo Me aparece El campo en verde Si lo borro Me aparece en rojo Y así Bueno Con todos los campos Ahora lo que vamos a hacer Este Este icono acá También le vamos a aplicar Los colores De acuerdo A si está Es válido O no válido El formulario Vamos acá A crear una Una clase Que va a ser Green Icon Que va a tener Este mismo color Va a tener un color De De ese mismo color Y por otro lado Vamos a crear Otra clase Que va a ser Red Icon Y le vamos a aplicar Esta clase Este Este color Hexadecimal Bien Ya tenemos Ahora lo que nos faltaría Es ir al HTML Y Y al icono Al I Lo que tenemos que hacer Es lo Lo siguiente Vamos a decir Le vamos a aplicar Una clase Le vamos a aplicar La clase Green Icon Cuando Cuando el Dis.get Cuando el campo Ese campo En este caso Es Dis.form .get Cuando el campo En este caso Titular Sea Válido Vamos a guardar Los cambios Y vamos a ir viendo Como va quedando Es decir Cuando el formulario carga Y yo hago clic Y lo cargo Tenemos tanto Tanto el input Como el icono En verde Y ahora Lo que vamos a hacer Es Configurar También los otros Los otros inputs Vamos a copiar Esto de acá Lo vamos a poner Acá En este Primero vamos a copiar En todos Para hacerlo Un poco Más rápido Y ahora Le vamos a poner Acá El cbb En este Es la fecha De expiración En este Es el número De tarjeta Y el titular Ya está Vamos a guardar Los cambios Y ahí tenemos Configurados Ya los iconos Lo mismo Tenemos que hacer Cuando el formulario Es invalido En este caso Es invalido Y no me está pintando En rojo Entonces lo que vamos A hacer acá Es Vamos a copiar Todo esto acá Lo vamos a pegar Acá le vamos a decir Que aplique El icono La otra clase Que creamos Y cuando el formulario No sea valio Sino que sea Invalid Vamos a ver Si aplica bien Los cambios Bien Me aparece en rojo Pero Me aparece en rojo Apenas se carga La La página Entonces Lo que vamos a hacer acá Que me aplique Esta regla Cuando sea inválido Y además Cuando Se haya tocado El form Control name Titular Acá vamos a poner Todo Vamos a guardar los cambios Entonces Si yo escribo Me aparece en verde Si yo borro Me aparece todo en rojo Vamos a copiar Todo este Y en los demás campos Que nos faltan Agregar No perdón Todo esto En este es Número de tarjeta Número de tarjeta Vamos a tener que hacer lo mismo Este de acá Prefecha Cambiamos los Nombres De las variables Y nos faltaría Uno más Que es el CBB Dentro de la etiqueta Vamos a poner acá Vamos a poner acá CBB Bien Hay un campo Ahí nos quedarían dos Nos queda una cosa más Para configurar Que es Este campo No tiene La única validación Que tiene Que el campo requerido Pero el campo Número de tarjeta Y estos tres campos Tienen un máximo Y un mínimo Yo no está bueno Que me deje escribir Más caracteres Del máximo Simplemente acá Lo que vamos a hacer Por ejemplo Acá en el CBB Dentro del input Le vamos a poner acá Una propiedad HTML Que es Max Length Y le vamos a decir En este caso El máximo Es del CBB De tres Entonces si yo guardo Los cambios Me deja solamente Como máximo Ahí estoy tratando De escribir Más caracteres Y no me deja Cambio en estos Si me deja Entonces lo que vamos a hacer Es agregar Simplemente Ese max length También en los otros En los otros controles La fecha de expiración Lo máximo es de cinco El número de tarjeta Al máximo es De Dieciséis Entonces si le vamos a aceptar Y ponemos el titular Juan Carlos Pérez El número de tarjeta Es Es el número de tarjeta La fecha De Esta fecha Es del 12 Del 13 Y el CBB Es 123 Y ahí tenemos El formulario Que ya me deja Apretar El botón aceptar Si yo acá rompo las obligaciones Me desaparece El botón aceptar Ahora lo que vamos a hacer Es configurar el POS Hacia el backend Para hacer las peticiones Para hacer las peticiones Dentro del AppModule Tenemos que importar Un módulo Vamos a poner acá Import Y vamos a importar De De angular 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 Common Angular Common Barra HTTP Vamos a importar acá El módulo HTTP Client Módulo Vamos a copiar esto Y lo vamos a pegar Dentro Dentro de los imports Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir a Service Y vamos a ir al Componente TS Vamos a acá Inyectar por inyección De dependencia Vamos a poner HTTP Dos puntos HTTP Client Le damos enter Y nos auto importa Esa clase Vamos a declarar Dos variables Una variable Que se va a llamar My App URL Y otra Que se va a llamar My API URL Bien La API En este caso Si se acuerdan Se va a llamar API Tarjeta Crédito Barra Y My App URL Yo acá ya tengo Corriendo El backend Es esto Acá En mi caso Es localhost En ese puerto Lo vamos a pegar Esto API Tarjeta De crédito Estaría apuntando Al A la clase Al controlador De tarjeta De crédito Y nos quedaría Una cosita más Lo que vamos a hacer Acá Es un método Que se va a llamar Guardar Guardar Tarjeta Tarjeta Que va a recibir Como parámetro Una tarjeta Que va a ser De tipo Tarjeta Crédito Y esto Es un observable Fíjense Cuando le ponga Enter Me tienen que importar Esta clase de acá De reactiv De js Acá le vamos a poner Tarjeta Crédito Y esto Ahora tenemos que hacer La petición HTTP Por eso vamos a hacer Dis.http.post Acá vamos a poner Que el tipo Es tarjeta Crédito Y acá dentro Hay que mandarle Toda la url Con el post Entonces lo que vamos a hacer Es poner acá Dis.my En realidad es acá App con 2p My app url Le vamos a concatenar La api Y como segundo parámetro Le tenemos que pasar La tarjeta Es decir el post El objeto este Como parámetro Acá me está dando Un error Porque no le estoy poniendo El retorno Bien Ya tenemos el servicio Configurado El app también Ahora lo que deberíamos Hacer es Ir a tarjeta de crédito Al componente TS Y cuando el usuario Hace clic En guardar tarjeta Vamos a Hacer la petición Primero tenemos que importar Acá Inyectar el servicio Vamos a poner Private Lo vamos a llamar Tarjeta Tarjeta Service Puntos Tarjeta Service Le vamos a dar Enter Para que no Lo auto importe Y acá vamos a poner Dis.tarjeta Service Y vamos a buscar El método Que acabamos de crear Guardar tarjeta Le vamos a pasar Como parámetro La tarjeta Para ello antes Acá Lo que vamos a hacer Es declarar Una constante Y vamos a atrapar Todos los valores Del formulario Vamos a poner Const Tarjeta Dos puntos Va a ser de tipo Tarjeta de crédito Y esto Va a ser igual Y acá Vamos a ir poniendo Todos los Distintos atributos El titular Dos puntos Y tenemos que atrapar El valor que está En el formulario Para ello vamos a poner Dis.form .get De get El titular .value Así de simple Estamos Atrapando el valor Y almacenándolo En lo que es Esta constante Y dentro de esta constante En ese atributo Vamos a copiar esto Vamos a pegarlo Vamos a poner ahora El siguiente era Número Tarjeta Se llama Número Tarjeta El otro era Fecha Expiración Y el último Es cbb Bueno Ya tenemos En esta constante Cuando el usuario Hace clic en Guardar Tarjeta Almacenado Todos Esos valores Vamos a pasarle Como parámetro La tarjeta Y nos vamos a suscribir Porque es un observable Y cuando Nos devuelve Los datos Vamos a hacer Data Función de flecha Y lo que simplemente Vamos a hacer acá Vamos a Poner un console.log Vamos a poner Por ahora Guardado Exitosamente Y vamos a recetar El formulario Vamos a poner Form.reset Entre paréntesis Bueno Vamos a Vamos a ejecutar El proyecto En Gizar Y en guionó Yo ya tengo Corriendo El Loa Vamos a Vamos a esperar Que compile Bueno Acá tenemos El formulario Vamos a poner Un titular cualquiera Vamos a poner Marcos Gómez La tarjeta Vamos a poner Simplemente Todos 6 La fecha Acá vamos a poner 0.2 Del 20 Y Acá vamos a poner 666 Bien Le vamos a ver Aceptar Bueno No tenía la consola abierta Guardado Exitosamente Si acá En el Oaken Ponemos API Tarjeta de crédito Y hacemos el Get Podemos ver acá Cómo se ha guardado Exitosamente El registro Que acabamos de crear Bueno El próximo video Lo que vamos a hacer Es justamente Cuando un usuario Hace aceptar Vamos a instalar Una librería Para que nos muestre Los mensajes De éxito En este video Vamos a instalar Una librería Que nos va a ser útil Para mostrar Los distintos mensajes De De éxito Cuando agreguemos Actualicemos O eliminemos Alguna tarjeta de crédito Vamos a ir al Google Y vamos a poner Trust R Angular Vamos a entrar A este A este link Que tenemos acá Y lo que vamos a hacer Es Vamos a bajar un poco Y vamos a copiar Esta línea Que tenemos acá Y la vamos a pegar Acá Bueno Mientras Ahora Esperemos que se nos Descargue Este paquete Lo que vamos a hacer Posteriormente Vamos a entrar Al App Module Y vamos a importar Unas Dos librerías Bueno Una vez que finalizo La descarga Podemos ver acá Dentro de NodeMobules Si vamos a la N Acá NGTost Nos acaba De instalar Exitosamente Esta carpeta Lo que vamos a hacer Ahora Es Bueno Vamos a bajar Un poco Vamos a importar Los estilos Vamos a copiar Esto de acá Vamos a importar Este archivito De acá El Trust R Que se encuentra Dentro de esta carpeta Es decir Este archivito Acá Vamos a A ir A la carpeta AngularJSON Y vamos a ir A donde dicen Los estilos Vamos a poner Como acá Y vamos a pegar Este archivo Lo que vamos a hacer Ahora Vamos a importar Dos librerías Vamos a copiar Esta que ya la tenemos Instalada Animaciones Voy a copiar Esto Vamos a ir Al App Module Voy a poner Esto acá Voy a copiar Este nombre Y lo voy a pegar Dentro de lo que son Los imports Vamos a importar También el Trust Module Vamos a poner acá Voy a copiar Esto Y lo voy a pegar Acá Y acá Le vamos a agregar For Root Bien Vamos a guardar Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a ir a Components Tarjetas Tarjeta de crédito Vamos a entrar Al TS Tarjeta de crédito Y Bueno y acá Cuando el usuario Guarda una tarjeta Y se suscribe Y la suscripción Es exitosa Vamos Acá A mostrar El mensaje Pero antes Tenemos que Importar Un servicio Vamos a poner acá Coma Private Toast 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 Que nos le importa Desde Esta carpeta Entonces lo que vamos a hacer acá Es cuando Vamos a borrar esto acá Y vamos a poner Tis Punto Toast Toast Agregada Agregada Agregado Y vamos a poner acá otro mensaje Que va a decir La tarjeta Fue Agregada Bueno Vamos a guardar Los cambios Y vamos a poner NGSAR Guión Guión No Y vamos a probar Lo que acá vamos a hacer Ya tengo el backend Corriendo Bien Vamos a poner un titular cualquiera Vamos a poner María Cortés El número de tarjeta Vamos a poner cualquier cosa 22 Del 03 11 Entonces si le vamos a aceptar Veamos que sucede Se agregó Y nos mostró La tarjeta fue Agregada Me está mal el texto Y registro Agregado Bien En el próximo video Vamos a Trabajar en lo que es El listado de tarjetas En este video Vamos a trabajar En el componente Listado de tarjetas Bueno Acá en el tarjeta de crédito Vamos La tarjeta fue Agregada Vamos a arreglar El texto Y acá no es día Mes Sino que es mes año Entonces lo que vamos a poner En el HTML Vamos a buscar El CV Vamos a ir al Input ¿Dónde tenemos esto? Día a día Mes Mes Form control Input En el TS Tenemos acá En el HTML Le dijo CBB Perdón La carregó Fecha de expiración Es Mes Año a año Perfecto Bueno Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir al servicio Y vamos a crear Un nuevo servicio Que se va a llamar Obtener tarjetas Y dentro de este servicio Vamos a hacer una petición HTTP A la ruta Disp.app Url Y le vamos a concatenar La La API My API Url Esto lo vamos a hacer Como una promesa Y cuando finalice La promesa Data Función Flecha Y acá entro Vamos a Vamos a antes A crear acá Una nueva variable Que se va a llamar List Y que va a ser Un array Tarjeta Crédito Va a ser un array Tarjeta Crédito Entonces Lo que esto me devuelva Se lo vamos a setear Vamos a poner A esta variable Que tenemos acá Le vamos a asignar La data Me tira Un problema Lo podemos solucionar A esto Poniendo as Tarjeta Casteando Perfecto Ya Entonces Con este servicio Hacemos un get A todas las tarjetas De crédito Vamos a ir al componente List 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 Tarjeta De crédito Al TS Y le vamos a decir Bueno Vamos a inyectar Primero el servicio Vamos a poner acá Public Public Tarjeta Service Tarjeta Service Tarjeta Service Y acá Cuando Se inicia El componente Vamos a llamar A Ese método Obtener tarjetas Bien Y ahora Lo que vamos a hacer Dentro del Del HTML Vamos a Crear una tabla En donde esta tabla Va a tener una clase De bootstrap Que se va a llamar Table Table SM Y acá lo que vamos a hacer Vamos a iterar Las Las tarjetas de crédito Vamos a poner en G4 Y vamos a poner igual A Let Tarjeta Un nombre cualquiera Off Y acá vamos a poner Vamos a llamar al servicio Tarjeta Service Y le vamos a poner Punto List Es decir A lo que tengamos Almacenado Acá Y acá vamos a imprimir A través de lo que es la Interpolación Vamos a poner Tarjeta Punto Titular Vamos a crear Otros dos campos Después acá vamos a poner Número Tarjeta En el otro vamos a poner Fecha Expiración Y vamos a Poner Dos T Más T Más El primero Para los iconos de eliminar Y De editar Este primer icono Va a ser de editar Vamos a utilizar La siguiente clase Far Fam Edit Punto Fam Lg Punto Text Guión Info Vamos a ponerle Un style Un cursor Pointer Para cuando pase Por el Por este icono Se cambie El Cursor Y vamos a usar Otro Para eliminar Donde acá va a ser Un text Danger Para que nos cambie el color Y acá Vamos a utilizar Trash Alt Vamos a guardar Los cambios Todos los cambios Yo ya tengo Corriendo acá El Oaken Vamos a esperar Que termine De compilar Y como podemos ver Acá Nos acaba de renderizar El listado De tarjetas El titular El número De tarjeta La Fecha de vencimiento Un iconito Para el editar Y un iconito Para el Eliminar Que lo vamos a trabajar En los siguientes videos Ahora bueno Cuando nosotros Agreamos una Nueva tarjeta Queremos que Se actualice Este listado acá Para ello Lo que vamos a hacer Vamos a volver A tarjeta de crédito Y Cuando nosotros Guardamos la tarjeta Y La tarjeta Se guarda Exitosamente Simplemente Lo que vamos a hacer Vamos a llamar Al tarjeta Service Y le vamos a decir Que obtenga de vuelta Las tarjetas Entonces con eso Se va a ejecutar Este método Va a devolver Este data Que se va a guardar Acá Y por lo tanto Al guardarse acá El componente Este List tarjeta De crédito Component Este Esta variable De acá Se va a Se va a volver a iterar Y se van a Y se va a mostrar El cambio Entonces Vamos a guardar Este TS Vamos a poner Control S Y vamos a Vamos a poner acá Marcelo El número de tarjeta Cualquier cosa El mes El 12 Del 22 Y el CV Es ese Le vamos a aceptar Y podemos ver Como nos muestra El mensajita Y se agrega El registro Marcelo Bueno En el próximo video Lo que vamos a hacer Vamos a trabajar Sobre el Eliminar En este video Vamos a trabajar Sobre el botón Eliminar Simplemente lo que hará Es eliminar El registro Físicamente De la base de datos Vamos a ir al Al servicio Tarjeta service Y vamos a crear Un nuevo servicio Que se va a llamar Eliminar Tarjeta Donde va a recibir Como parámetro Un ID De tipo number Y vamos a poner acá Observable De tipo Tarjeta Crédito Y que va a retornar This.http Delete Acá Tipo Tarjeta Crédito Y le vamos a pasar La URL De la aplicación MyAppURL Le vamos a Concatenar La API Y le vamos a Concatenar El ID Es decir Después de tarjeta De crédito Acá le estaríamos Pasando El El ID Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir al Componente This.tarjeta De crédito Acá en el En el HTML Lo que vamos a hacer En el Este de acá Es eliminar Vamos a crear un método Cuando el usuario Haga clic Va a ejecutar Un método Que se va a llamar Eliminar Tarjeta Y le vamos a pasar El ID Vamos a poner Tarjeta Punto ID Bien Ahora lo que vamos a hacer Es crear ese método Ese método Vamos a poner Eliminar Tarjeta Va a recibir Un Un ID Y lo que vamos a hacer acá Primero Es Es un sniff Para que le salga Una Una ventanita De confirmación Que va a decir Está seguro Que desea Eliminar El registro Si pone Ok Simplemente Lo que vamos a hacer Es llamar El El servicio Dis Que acabamos De crear Dis Punto Tarjeta Service Punto Eliminar Tarjeta Le pasamos El ID Nos suscribimos Y una vez Que Devuelve Devuelve Los datos Lo que vamos a hacer Acá Es Actualizar La lista Y Lo que vamos a hacer También mostrar Un mensajito De 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 Que lo eliminó Para ello Lo que vamos a hacer Es Inyectar El Toast Vamos a poner Public Toast R Dos puntos Toast Service No lo importa Acá arriba Y lo que vamos a hacer Acá Es poner Dis Punto Toast Punto Warning Donde va a ser De otro color El primer mensaje Le vamos a poner Registro Eliminado Y acá vamos a poner La Tarjeta Fue Eliminada Bien Vamos a guardar los cambios Y vamos a compilar Esperamos que termine de compilar Bueno Bueno Vamos a crear un nuevo Vamos a poner Titular Vamos a poner Tomás Pérez Una tarjeta Cualquier cosa El mes El 12 El 23 Se vence Vamos a No agrego Correctamente Y ahora vamos a eliminarlo Ponemos eliminar Nos pregunta si estamos seguros Si queremos eliminar el registro Ponemos que sí Lo elimina Y nos muestra el mensajito Bueno En el próximo video Vamos a estar trabajando En lo que es el Actualizar En este video Vamos a estar trabajando En lo que es el editar Es decir Cuando el usuario Haga clic En cualquiera de estos registros En este En este otro componente Esos registros Se carguen Y los pueda Actualizar ¿Cuál es el tema Resolver Que tenemos En este En este caso de uso? Nosotros acá tenemos Un componente Que es tarjeta Agregar tarjeta Y acá tenemos Otro que es listado De tarjeta En donde cada uno Es un componente Distinto Y estos dos componentes Son hermanos Hay varias maneras De comunicar datos En lo que es Angular En este caso Al ser dos componentes Hermanos La más útil A través de Lo que son Los servicios Vamos a seguir Utilizando este servicio Tarjeta service Vamos a crear Acá una nueva Vamos a poner Private Actualizar Formulario Vamos a crear Un New Behavior Subject Que también La estamos importando De reactive.js Le vamos a decir Que tipo Tarjeta de crédito Y la vamos a Inicialmente Va a ser un objeto Vacío De tipo N Bien Lo que vamos a hacer Acá en este En el servicio Vamos a hacer Dos métodos Un evento Que va a emitir El nuevo valor Y otro evento Que va a estar Escuchando Un observable Que va a estar Escuchando Cuando eso cambie Para rellenar Acá los Los campos Vamos a poner Acá Actualizar Actualizar Vamos a poner Esta actualizar Va a recibir Una Una tarjeta Y vamos a poner Acá Dis.actualizar Formulario Punto Annex Simplemente Le estamos diciendo Acá Que hay un nuevo Valor Por otro lado Vamos a crear Un Obtener Tarjeta En donde Es un observable Tarjeta de crédito Y esto Lo que vamos a hacer Va a retornar El Dis. Le vamos a decir Dis.formulario Punto As Observable Bien Lo que vamos a hacer Es ir al componente List.tarjeta Y configurar Acá El editar Vamos a ir primero Al archivo HTML Acá en el botón Del editar Es decir En este de acá Vamos a crear Un nuevo Un evento Click En donde Vamos a hacer El método Editar Y le vamos a pasar Todo el objeto Tarjeta Acá en el TypeScript Vamos a poner Editar Va a recibir una tarjeta Y vamos a poner Dis.servicio Tarjeta service Punto Actualizar Y le vamos a pasar La nueva tarjeta Bien Por otro lado En el otro componente En el tarjeta de crédito Es decir En este de acá Cuando el componente En este evento En el engine init Vamos a poner Dis.tarjeta service Punto Obtener tarjeta Nos vamos a suscribir Y vamos simplemente ahora Vamos a imprimir la data Para ver si nos llega Correctamente Vamos a guardar Todos los Todos los cambios Y cuando hacemos click Podemos ver Como la información Está viajando De este componente Al componente Tarjeta de crédito Vamos a hacer Una última mejora Acá en lo que es Tarjeta de crédito Vamos a implementar Acá el OnDestroy Vamos a Vamos acá A declarar Una nueva variable Que va a ser Suscription De tipo Suscription Y lo que vamos a hacer Acá es Decirle que Dis.suscription Es igual A todo esto Y cuando se destruya El componente Nos vamos a Dis.suscription.desuscribir Bien Voy a guardar Vamos a probar de vuelta Bien En el próximo video Vamos a estar trabajando En rellenar acá Los campos Y en el botón Aceptar Para que actualice Los registros Ahora lo que vamos a hacer Vamos a ir al Componente Al componente Tarjeta de crédito Y vamos a A declarar Otra variable Que va a ser Tarjeta Que va a ser de tipo Tarjeta Crédito Y otra más Que vamos a utilizar Que es el Id Tarjeta Que por defecto Va a ser cero Bien Ahora en el EnjoyNimit Vamos a decir Que dis.tarjeta Le vamos a setear Todos los Todos estos datos Que nos dio El obtener tarjeta Y lo que vamos a hacer Ahora Le vamos a A rellenar Los valores En el En el formulario Una forma de hacerlo Es a través De forms Patch value Ahora lo que vamos a hacer Es vamos a poner acá El titular Va a tener Los datos De dis.tarjeta Punto Titular El próximo era Número de tarjeta Dis.tarjeta Punto Número de tarjeta Fecha Expiración Va a ser igual a Dis.tarjeta Punto Fecha Expiración Y el último CBB Dis.tarjeta Punto CBB Bien Si guardamos Podemos ver Como los campos Se cargan dinámicamente Bien Ahora lo que vamos a hacer Vamos a Dentro de lo que es El servicio Vamos a crear Un nuevo servicio Acá Que se va a llamar Actualizar Tarjeta Va a devolver Un observable De tipo Tarjeta Crédito Y va a recibir Como parámetro Un ID Que va a ser De tipo Number Y una tarjeta Que va a ser De tipo Tarjeta Crédito Bien Esto va a retornar Dis.http Punto Put Tarjeta Crédito Y acá le vamos a poner Le vamos a pasar La url De la La url Concatenada Con la Con la Api Y le vamos a Concatenar Después El El ID Y como Y en el Y vamos a poner Como y le vamos a pasar Después La tarjeta En cuestión Bien Ahora Vamos a volver a List tarjeta Tarjeta Crédito Y lo que vamos a hacer Cuando el usuario Haga Clic en Guardar Tarjeta Vamos a preguntar Antes Vamos a decir If Si Dis.id Tarjeta Es igual 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 A cero Es decir Es Si es igual A cero Va a ser Un crear Tarjeta Si no Va a ser Un editar Tarjeta Acá Nos faltaría Poner simplemente Acá Dis.id Tarjeta Igual a Dis.targeta Perdón Tarjeta Punto ID Bueno Ahora lo que vamos a hacer Para dejar un poco Más prolijo esto Vamos a crear Un método Que se va a llamar Agregar Vamos a copiar Todo esto acá Y acá vamos a llamar Dis.agregar Caso contrario Vamos a poner Dis.editar Que ahí lo vamos a crear Vamos a poner Editar Y va a hacer algo Algo parecido A esto Vamos a copiar Esta primera parte Solamente acá Le vamos a agregar El id Le vamos a poner acá Dis.id Dos puntos Dis.tarjeta Y después de esto Vamos a llamar Dis.tarjeta Service Al método que acabamos De crear Le vamos a pasar acá El dis.editargeta Y le vamos a pasar La tarjeta Esta Nos vamos a suscribir Y Cuando la suscripción Haya sido exitosa Simplemente vamos a hacer Algo parecido a esto En donde acá No le vamos a decir Le vamos a cambiar El color Vamos a poner acá Info Vamos a poner acá Registro Actualizado Y la tarjeta fue Actualizada Después lo que vamos a hacer Vamos a llamar de vuelta Este servicio A obtener tarjetas Y vamos a Resetear el formulario Y lo que vamos a hacer También Vamos a decirle Que el id Tarjeta Ahora va a ser Igual a Cero A ver Vamos a Guardar los cambios Vamos a cambiar Acá el nombre Ponemos aceptar Y la tarjeta Fá actualizada María Cortés María Cortés El registro Fá actualizada Podemos crear Un no registro Marta Gómez El 11 del 20 Se la vence Es el CBB Vamos a editarla Marta Gómez González Y no lo edito correctamente Bueno Esta es toda la aplicación Que hemos realizado Hemos realizado Hemos creado Cuatro componentes Vimos Cómo comunicar Los componentes Cómo Cómo actualizarlos Cómo agregar Componentes Cómo listarlos Hemos utilizado La librería Font Asom Para los ítems Para los íconos La Librería Bustra Para los estilos Hemos visto Cómo Validar formularios A través de ReactiveX Hemos creado Un backend Bastante Simple Pero funcional Por una cuestión De tiempos Bueno En definitiva Espero que Le haya servido Este tutorial En este video Vamos a ver Cómo deployar Nuestro backend En Azure Lo primero que necesito Es que se creen Una cuenta Vayan a la página De Azure Si no tienen creada Una cuenta en Azure Vienen acá Vienen acá Vienen acá A la parte De cuenta Gratuita Ponen acá Empiece gratis Y se creen Una cuenta Le va a pedir La tarjeta de crédito Y también Su número de teléfono Pero los planes Que vamos a utilizar Son gratuitos Así que bueno Una vez que se crean La cuenta Simplemente vienen acá Ponen Clic derecho Publish Yo acá ya estoy Loggeado Con mi cuenta Y van a tener Una pantalla Como esta Si no están Loggeados Bueno Seguramente le apareció Una pantalla Para que se logueen Hacen clic Acá en esta opción Que tenemos Le ponemos Next Seleccionamos Esta opción Le damos también A next Y acá Comencemos Lo primero que vamos a hacer Es crear un nuevo servicio Voy a hacer clic acá Son tres pasos Simplemente los que tenemos que hacer Acá le vamos a dar un nombre Acá le voy a poner Tommy Tarjeta Tommy tarjeta service Le puedo poner O el nombre que ustedes quieran Y Si está todo ok Le dan acá Create Y esperamos A que nos cree Una vez finalizado el proceso Simplemente le damos ahora Clic acá Finalizar Y le van a aparecer Una pantalla como esta Acá nosotros tenemos el servicio Le podemos dar publicar Pero antes Vamos a configurar El servidor Y la base de datos Así que vamos a poner acá Configure Ya tenemos el paso 1 Ahora vamos por el paso 2 Hacemos clic en esta opción Que tenemos acá Le damos next Le damos ahora Clic acá En create SQL database Y bueno Acá le ponen el nombre De la base de datos Que ustedes quieran Ahora no tenemos servidor Así que vamos a crear Un nuevo servidor Le van a dar clic acá New Acá bueno Le pueden poner el nombre Que ustedes quieran Y bueno Algún nombre que esté disponible Acá le voy a poner Tommy Servidor Servidor Tarjeta Por poner cualquier nombre Acá un administrador Y la contraseña Acuérdense Que nombres pongan Acá en mi nombre Voy a poner Tomás como administrador Y la contraseña Voy a poner Una contraseña Y luego Le damos a Ok Una vez que tenemos acá Todos estos datos Le damos acá Create Para crear La base de datos Con el servidor Y esperamos A que nos cree Esto Una vez finalizado Le damos acá A next Ponemos acá El nombre Y la password Que habíamos colocado En el paso anterior Y le damos Acá next Y le damos a finish Esperamos que Termine todo esto Y ya tenemos Los dos primeros pasos El último paso Que necesitamos Vamos a venir acá A donde dice Edit Luego Vamos a venir acá A la parte donde dice Settings Y Vamos a hacer lo siguiente Esperamos que acá Termine esto De cargar Y lo que vamos a hacer Vamos a poner acá Remover todo Vamos a chequear Esta opción Vamos a venir también acá Y vamos a chequear Este checks box Y vamos a bajar Un poco más acá Y acá donde dice Entity framework Vamos a también A poner check A este checks box Que tenemos acá Le damos save Y el último paso Ya tenemos todo configurado El último paso Es publicar Así que le vamos a dar acá Publish Y esperamos A que haga todo este proceso Que tenemos Una vez finalizado El proceso Podemos ver que Acá nos abrió Este link Que tenemos acá Y si nosotros ponemos Barra API Barra Tarjeta Tarjeta Crédito Y le damos enter Podemos ver que Vamos a esperar que cargue Que acá nos está Accediendo a un Array vacío Al get Es decir Porque no tenemos datos Pero ya Tenemos publicado Lo que es nuestro back end Es más Si tuvieron algún problema O cualquier problema Que pudieron tener Durante la instalación Vengan Entren al sitio oficial Es muy simple Fueron tres pasos simples Se loggearon Y vieron que Solamente hicimos Tres pasos Bueno Cualquier problema Que puedan haber tenido Vienen acá Al portal Y lo que quiero Bueno Voy a loguear Voy acá a poner Mi contraseña Uy Creo que la puse mal Le voy a poner de vuelta Le voy a poner que sí Bueno Cualquier problema Que hayan tenido acá Durante la instalación Durante estos tres pasos O lo que sea Entran acá Al portal De Azure Y lo que quiero Que hagan Es Vienen acá Bueno Esperamos que abra Vienen acá A donde dice Todos los recursos Y ponen acá Todo esto Lo que acabamos de crear Ponen acá Seleccionar todo Lo eliminan Y vuelven a hacer Todos los pasos En el video anterior Vimos cómo deployar El backend En Azure Simplemente lo que hicimos Fue crearnos una cuenta Y esos tres pasos Que hicimos Muy simple En este video Vamos a ver Cómo deployar El frontend Lo primero que vamos a hacer Vamos a venir acá A service Vamos a venir a tarjeta service Y nosotros La url No la vamos más A apuntar localmente Sino que la vamos a apuntar A la nube A Azure Y lo que vamos a hacer Es reemplazar Esta url Así que lo que vamos a hacer Voy a copiar Esta url Que tenemos acá Ustedes seguramente Tienen otro nombre La voy a copiar Y voy a pegar acá Le doy control V Fíjense Acuérdense De poner acá la barra Que termine esto en barra Y otra cosa que hice Acá en componentes Lo que es en tarjeta Y acá en el TS Le agregué Esta línea que tenemos acá Porque era un pequeño bug Igual de todos modos El proyecto lo tienen Anexado en la plataforma Lo pueden descargar Y ejecuten NPM install Para que le genere Esta carpeta NodeModes Bien ¿Qué es lo que tenemos Que hacer ahora? Simplemente buildearlo ¿Qué es lo que tenemos Que poner? NG Build Y un guión Prod Y esperamos A que nos buildee El proyecto Una vez que finalizó El buildeo Simplemente lo que Vamos a hacer Vamos a venir acá A la carpeta Esta A donde dice frontend Nos creó acá Una carpeta Que dice dist Entramos Y acá tenemos Todo este archivo Que tenemos acá Si hacemos clear Hecho acá Y vamos a propiedades Podemos ver que la aplicación Pesa casi un mega Y lo que vamos a hacer ahora Es deployarlo Vamos a ir a Google Vamos a ir a Netifly Nos vamos a loguear Se crean una cuenta Si no la tienen creada Acá no le piden No le pide Tarjeta de crédito Ni nada Vienen acá Donde dice sites Bajan para abajo Bajan para abajo Y simplemente Lo que vamos a hacer Es arrastrar Esta carpeta Que tenemos acá La arrastramos Esperamos que la cargue Acá el sitio Lo está deployando Y si hacemos click acá Podemos ver que Ya tenemos Nuestra aplicación En Netifly Si no le gusta Este link Este nombre Simplemente lo que pueden hacer Es venir acá Site setting Bajan acá un poco Ponen Para cambiar el nombre Y acá le ponen Tarjeta Tarjeta Crédito Le dan save Bueno ya se está usando Le podemos poner Tarjeta de crédito 1 Y Si hacemos click acá Entramos Y acá tenemos Ya deployado Puedo poner un nombre Un nombre de tarjeta cualquiera Le puedo poner Una fecha de caucidad Y un CBB Le voy a aceptar Y la grabo correctamente También lo podemos editar Puedo poner Juan acá Le voy a aceptar Lo edito correctamente Y lo eliminamos Bueno esta es la aplicación Que hicimos Si están más interesados En lo que es Angular Les recomiendo Este curso que hice Pueden ver el video promocional O si quieren entrar más En lo que es Angular In Netcore Les recomiendo Este otro curso En este video Vamos a ver Cómo conectarnos A nuestro servidor remoto Que creamos En el video anterior En Azure Desde SQL Server Lo primero que vamos a hacer Vamos a ir al portal De Azure Nos vamos a loguear Voy a ir acá A mi cuenta Voy a ir acá Al portal Y vamos a tener un dashboard De esta manera Lo que vamos a hacer ahora Vamos a entrar acá A donde dice Backend A la base de datos Vamos a entrar ahí Y vamos a ir a la base de datos Y vamos a copiar acá El nombre del servidor Así que voy a copiar Esto que tenemos acá Ahora vamos a venir A SQL Server Y vamos a poner En el nombre del servidor Esta línea que tenemos acá Vamos a cambiar Ahora la autenticación Y vamos a poner acá SQL Server Authentication Y vamos a poner acá Las credenciales Que habíamos creado En el video anterior Vamos a poner el nombre En mi caso puse Tomás Y como contraseña Puse una contraseña Le voy a conectar Y vamos a esperar No va a salir Este cartel de acá Porque tenemos un problema Con el firewall Dice que no se puede abrir Este servidor El cliente con este IP Que es mi IP No tiene permitido Acceder al servidor Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver acá Y lo que vamos a hacer Vamos a Vamos a A configurar Un Lo que es el firewall Firewall Vamos a venir a No, en realidad no es acá Vamos a volver atrás Ya copiamos el servidor Ahora vamos a entrar acá Tomy Servidor Tarjeta Que es el servidor en sí Y vamos a venir acá Donde dice Firewalls y redes virtuales Vamos a entrar acá Y simplemente Si bajamos acá Simplemente tenemos que Colocar nuestra Nuestra IP Así que voy a colocar Este IP que tenemos acá En mi caso En su caso van a tener Seguramente otro IP 190.246.149.183 Y vamos a copiar este IP Y vamos a poner acá En IP inicial Hasta final La misma IP Y por último Simplemente vamos a poner Ahora guardar Vamos a esperar Que se guarden los cambios Y ahora Nos vamos a volver A loguear Voy a poner ahora Conectar Y vamos a ver Si se nos conecta Bien Como podemos ver Bueno ahora cuando cargue Vamos a esperar Como podemos ver Ahora estamos accediendo Al servidor Remotamente Si venimos acá A lo que es Database Acá tenemos nuestra base De datos Que nosotros Habíamos creado Con una tabla Bueno Con una tabla Que es tarjeta de crédito Podemos hacer una query Simplemente podemos poner acá Clic derecho New query Y podemos hacer un select From tarjeta Crédito Vamos a esperar Le voy a dar ahora A ejecutar Y como podemos ver Bueno acá tenemos La tarjeta de crédito Sin ningún registro Simplemente lo que hicimos Recapitulemos un poco Vamos a venir acá A todos los recursos Primero lo que tenemos que hacer Es obtener El nombre del servidor Acá es Tommy Servidor Tarjeta Lo colocamos Dentro de lo que es Acá Tommy Servidor Tarjeta Punto Database Punto Windows Punto Net Y lo siguiente que hicimos Fue entrar acá al servidor SQL Server Y venir acá a la parte De firewalls Y habilitar Que nos podamos conectar Desde esta IP Que en mi caso Es la IP pública Que nos podamos conectar